Muy bien, paralelo 9 en la SPOL, Guayaquil, Ecuador, curso de química general 1. Hoy día vimos KC, KP, relación entre KP, KC y avanzamos hasta Q y vimos para qué servía. Bueno, tenemos que dejar tiempo para algo inolvidable. Nuestro ayudante tiene cumpleaños y aquí hay una magnífica torta. Y quien pregunta dónde está el ayudante lo vemos aquí, es Alejandra López. Me han pedido de manera especial que leamos las frases que los muchachos han escrito ahí, que son producto de su esfuerzo. Pero pensemos, comencemos por la de aquí. ¿Quieres leer, Alejandra, esta frase? Muy bien. Es traída por Eduardo Durán y desalcanzarás tus sueños siempre y cuando tapees a tus metas. Bien. Es un mensaje para usted, ¿no? Sí. Alcanzará su sueño siempre y cuando se apegue a sus metas. Vaya leyendo cada uno de los mensajes. Alejandra, feliz cumpleaños, todo el curso te aprecia, nunca cambies. De Carlos Jaya. Bien. Nunca olvides al llegar a la meta de dónde partiste. Nunca olvides de dónde. Partiste. Partiste. La siguiente. Alejandra, que la vida te trate tan bien como califica usted nuestros deberes. De a diez. A diez. Bueno. Bueno, estoy. La siguiente. Alejandra, siempre es una alegría verte. Te queremos. Alejandra, siempre es una alegría verte. Alejandra, siempre es una alegría verte. Te queremos. Bueno, si ustedes no la quieren, yo sí la quiero. Te la quiero. Y dice, feliz cumple. Que la pases bien en tu día. Cada día la meta está más cerca para quienes nos atrevemos a continuar, a pesar los obstáculos y tropiezos que podamos experimentar. Siempre hay tiempo para mejorar. Siguiente. Gracias, flaca, por ser como eres con nosotros. Te queremos. Ay, ay, ay. Feliz cumple, Edi Zamora. Gracias por tu comprensión y ternura. Les faltó cariño. Haces agradecer a Dios su existencia. De Alvarito Arriaga. Ay, ay, ay. Feliz cumple y gracias por calificar con cariño. Comprensión y ternura. Aunque no te conozca mucho, tu fortaleza y ganas de demostrar que siempre, que se quiere con el corazón y con neta perseverancia, son calificativos que te hacen una increíble persona. Gracias por compartir con nosotros todo tu potencial. Querida Alejandra, espero que la pases muy bonito en tu día, que Dios te bendiga y te permita cumplir los años que tú quieras. Atentamente, Mariela Bermúdez. Alejandra, gracias por ser nuestra ayudante. Alegra es el día. Aquí se han dibujado, porque no creo que haya sido mí. Gracias, chicos, gracias. Bien. Yo espero que esas letritas salgan de la tinta y lleguen al corazón de Alejandra y se queden ahí. Y que también Alejandra recuerde que quieren que la califique con cariño. Y para ese cariño está la torta. Hay una piñata. ¿Cómo vamos a hacer con la piñata? Cariño, ese es alto. Ahí es. ¿Cómo vamos a hacer con la piñata? I'm a hacer con cabida. Sí, sí. Elante estáis. Elante estáis. Aquí hay. A ver, véngase para acá, joven, que se puede romper el proyector. A ver, se apuran porque hay poca carga, ¿no? A ver, rapidito se van a quedar sin grabación. A ver, jóvenes, se mueven o no hay grabación, rápido. ¿Quién rompe? A ver, a ver, a ver. Gracias.